Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube, estamos en Clash Royale, hoy tenemos torneo de furia, pero antes, si no nos hemos portado bien, pues Clash Royale nos va a dar algo, una reacción exclusiva en la tienda, así que vamos a verlo, vamos a abrirlo, si abréis solo el juego os va a aparecer esta reacción, pero ya, a mi me ha tocado este, la verdad que está bastante chulo, ponedme en los comentarios cual os ha tocado a vosotros y recuerda, dale like, suscríbete a este canal si no lo estás y activa. La campanita, vámonos para el torneo de furia, lo tenemos por aquí, acaba de empezar hace apenas unos minutos, son las 10 y 10 am, pero yo como siempre os lo traigo, pues lo más temprano que puedo. Vamos a jugar con 3 mazos, vale, los 3 que yo creo que son mejores o que os pueden ir muy bien para conseguir la reacción del torneo, en primer lugar tenemos mazo de golem, mazo de 4.3 que con el spameo de la bruja nocturna, la verdad que es muy bueno. Luego, en segundo lugar vamos a jugar con este mazo por aquí de trío con barros de élite, recolector y espejo que es muy divertido de jugar. Y luego este mazo que hay por aquí de guarro de e-golem que la verdad que revienta muchísimo con el arquero, tornado y demás, lo paramos todo a la perfección. Así que nada, no sabía que ponerme al final, me puse terremoto como segundo hechizo. Los vamos a probar, primer mazo lo jugamos ya aquí en el torneo de furia, ya lo tenemos copiado así que vamos a ello. Recuerden, la arena va a estar siempre con la furia activa y vamos a empezar con 1.3 de elixir. Así que nada, empezamos ya con el golem desde atrás, yo creo que es lo mejor. El rival decide tirar princesa, la verdad que yo creo que mal hecho, porque nosotros ya podemos empezar a acumular aquí un montón de cositas que van a reventar a nuestro rival. Aquí un barbaril para cargarnos todo esto, esto también que va a morir por aquí y cuidadito porque esto yo creo que casi casi ya va a ser torre. Igual me activo la torre, no pasa nada, pero nosotros nos vamos a cargar a esa firecracker, que la verdad que al final parece que no, pero lo ha defendido. Vamos a esperar, la verdad que el rival va a ser muy pesado. Aquí vamos a activarnos nuestra torre central, si puedo. Claro, claro es que lo que pasa es que va muy rápido esa firecracker y al final termina conectando con la torre, ¿no? Pues nada, empezamos con otro push desde atrás, la verdad que yo creo que lo vamos a reventar y más en el... En cuanto empiece el x3, bueno en el x2 en este caso, viene con noble. Vamos a pararlo bien con esa bruja nocturna porque vamos a empezar a spamear un montón de cosas y la verdad que lo vamos a reventar, ¿no? Aquí rápidamente el tornado y lo malo es el hielo, ¿eh? No me está gustando que el rival tenga hielo porque al final me lo para bien. La bruja nocturna que todavía sigue viva y esperemos que se carga ese bomber y si no el megasbirro que consiga conectar con esa torre, ¿no? Perfecto, eso va a ser torre ya por aquí y le igualamos la partida. Vale, lo he dicho en el x2, este mazo es espectacular y vais a reventar a vuestro rival. Vale, empezamos ya con golem desde atrás, yo os recomiendo siempre que empecéis con golem porque tenemos mucho elixir y nos lo podemos permitir, ¿no? Vamos a mover el noble para que empiece a conectar ya con ese jaula del forzudo, que mate también al bomber y que de paso pues decida atacar, ¿no? Aquí barbaril para cargarme a esa princesa que la verdad que no quiero que me moleste nada. Ya tiramos baby dragon por aquí para cargárnoslo todo, aquí un torrado para quitar a esa firecracket y yo creo que vamos a reventar a nuestro rival. A ver, no tiene sentido que tengas un mazo de spameo tan flojo porque al final vas a terminar sufriendo y que te gane la partida, ¿no? Perfecto, 1 de 1, aquí tenéis, primer mazo, mazo de golem, vamos con el segundo mazo, lo tenemos ya preparado por aquí, mazo de 4.1, aquí lo tenemos y lo vamos a jugar también ya rápidamente, lo copiamos. Este mazo me da más miedo porque como que no lo sé jugar tanto, ¿no? Lo probamos, lo probamos. Yo creo que si tenemos recolector de primeras lo voy a tirar ya, así que jugamos la furia. Vale, a ver, si no me tira nada, tiramos fantasma y esperamos a ver qué hace el rival, ¿no? Si viene con bruja. Igual, no sé yo si he hecho bien en tirar recolector, ¿eh? Porque igual esto es E-Golem, E-Golem, E-Golem 100%. E-Golem al 300%. Lo bueno es que no me lo ha tirado y eso me da tiempo a matar todo eso, incluso a curar a mis élites ya que los élites empiecen a atacar, ¿no? Vale, se gasta torre bombardera, así que perfecto. Aquí voy a tirar un tronco. Bueno, espejo de tronco, ¿por qué no? Espejito de tronco, aquí nos cargamos a esa bruja, por favor, rápidamente. Aquí el espíritu que va a ser muy bueno también para poder curar todo esto y tiramos ya otro recolector desde atrás. Y empezamos a acumular un montonazo de elixir para poder reventar aquí a nuestro rival, ¿no? Tiramos élites por aquí, aquí incluso voy a tirar la habilidad junto con un tronquito. Y ya tiramos el espíritu para poder curar a esos élites y la verdad que vamos a reventar a nuestro rival, ¿eh? Mirad, otro recolector desde atrás. Ya tenemos tres recolectores, los élites pegando en la torre y GG's. No hay más, ¿no? Partida súper rápida y súper sencilla. La verdad que de momento me ha gustado más este mazo que el mazo de Golem que hemos jugado antes, ¿no? Bueno, pues perfectísimo, nos dan 10 gemas. Vamos a por el último y definitivo mazo, mazo de 3.8. Lo copiamos ya por aquí y lo jugamos. No sé en cuántas victorias vamos a llegar. Yo no lo voy a jugar ahora, es decir, jugaré solo tres partidas y lo terminaré de jugar el próximo día, ¿no? Yo recomiendo a vosotros que lo juguéis... Ojo, tenemos terremoto, menos mal. Yo no recomiendo que juguéis el desafío el último día, ¿vale? Es mucho mejor jugarlo los últimos días porque va a haber más gente de vuestro nivel y así no os van a reventar tanto, ¿no? Voy a tirar aquí el tornado. Ya sé que va a pegar... Joder, ya tira... Egolem. Pero ¿en qué momento vienes con Egolem? Vale, me acabo de quedar bastante, bastante loco. No me esperaba ni mucho menos este Egolem. Buen arquero, buen posicionamiento. Aquí te haremos esto y la verdad que cuidadito porque al final los eretes me acaban de reventar una torre y la otra, ¿no? No me esperaba para nada el mazo del rival. La verdad que me acaba de reventar, pero vamos, 100%, ¿eh? Pues nada, mazo de Egolem de momento no lo jugaría. De los tres mazos que hemos jugado con el mazo de Egolem me han literalmente reventado. Hemos jugado primero con este, bastante sencillo. Este ya lo hemos reventado y con este me han reventado. Así que yo recomiendo más los dos primeros. A ver, sí que es verdad que no me esperaba ni por lo menos este matchup. Aquí tenéis el rival. 6.600 copas, campeones, nobles. Máximo de copas, 1.700. O no, pues nada. Nosotros tenemos más. Así que vamos a dejar el vídeo por aquí. Yo os traigo siempre los tres mejores mazos. Yo sé que vosotros lo jugaréis mucho mejor. Recuerda, dale like. Suscríbete a este canal si no lo estás. Activa la campanita. Y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!